Y dile, tan solo dile, que somos felices, que conmigo no habrá día grise. No deje que mi corazón aterrice, que se acabe mi día felice. Y dile, tan solo dile, que somos felices, que conmigo no habrá día grise. No deje que mi corazón aterrice, que se acabe mi día felice. Y dile a tu madre, dile a tu padre, que tú y yo nos amamos, que tú y yo nos pensamos. Que no pienso retroceder, aunque ellos contigo no me quieren ver. Y dile a tu madre, dile a tu padre, que tú y yo nos amamos, que tú y yo nos pensamos. Que no pienso retroceder, aunque ellos contigo no me quieren ver. En buenas y malas yo contigo quiero estar, quiero que sea un capricho de tu mamá. Y que al final del mes no termine nomás, aunque sea una nena menor de edad. Yo te quiero para mí nomás, y no te dejaré de pensar, hasta que tu madre me dé otra oportunidad. Alguien como tú, no le haré jamás. Dile, tan solo dile, que somos felices, que conmigo no habrá día grise. Y dile a tu madre, dile a tu padre, que tú y yo nos amamos, que tú y yo nos pensamos. Que no pienso retroceder, aunque ellos contigo no me quieren ver. Y dile a tu madre, dile a tu padre, que tú y yo nos amamos, que tú y yo nos pensamos. Que no pienso retroceder, aunque ellos contigo no me quieren ver. Ellos saben que yo soy cantante, dicen que mi estilo es atorrante. Ellos acostumbran a la moda de antes, no les gusta mi estilo. Dicen que mi amor por ti no tiene filo. Tan solo dile que eres feliz, con tu cantante, M. Sebasti. Encivasi, ya tú sabes, tan solo dile, que somos felices, que tú y yo nos amamos. Con tu cantante favorito, Encivasi, tu oportunidad, que quiero para mí no más. Yo, para mí, para mí no más.